La primera casa que se quemó fue la mía No se lo había nadie Porque acá está tu infancia Está tu recuerdo Tu futuro Es fuerte Recordar Lo que pasó Como que tengo un sentimiento de culpa Porque mucha gente de Santa Ola Te tenía fe de que De que ibas a pagar esto Mi mamá dijo ya Hay que llorar Todo lo que tenemos que llorar Y ya nada más de lágrimas Acá la mayoría de las mujeres son todas aperradas Son todas trabajadoras Y tenemos que salir adelante Me encanta ver el festival de Viña Todos unidos como familia Que te den una alegría durante toda la noche Aparte que el término del verano Entrete, no va a alegrarte Yo creo que la mejor medicina para la pena Es la música Y el festival de Viña Que te lo den Maravilloso Hola Alejandra ¿Cómo estás? Te mando un beso Y un abrazo enorme Lleno de mucha fuerza Quiero decirte que Quisiera conocerte Y aparte de todo esto Quiero ayudarte a ti Y a todas las personas De tu comunidad Así que pues Sería un encanto Poder abrazarte Y darte un beso grande Te mando Un abrazo lleno de energía Y pues nada Mucha fuerza Y todo Para toda la gente Que me está viendo en este momento Abrazos Una historia conmovedora De valentía Y por supuesto De mucha esperanza Te vemos emocionada Alejandra ¿Cómo estás? Hola Estoy emocionada Volver a verte Las imágenes Volver a recordar Ese día Pero No hay nada más lindo Que no hayan traído por acá En verdad Demasiado lindo Lo hemos pasado súper bien Se han portado súper bien también De hecho Sí Muy contenta Mira yo me imagino que Obviamente esta alegría Dentro de tanta tristeza Dentro de tanta angustia Es un bálsamo hoy día Tú estás en representación De toda la gente De Santa Olga Pero lo viste ahí Lo viste en este informe En que acabamos de conocer Tu historia Que fue precisamente La que vio Maluma Y con la cual se conmovió Y con la cual también Se decidió Hacer este aporte Que es muy importante El 100% de sus ganancias Va destinado precisamente Al desafío Levantemos Chile Para que ellos También vayan en ayuda En la construcción De estas viviendas Definitivas Que están aportando Que están aportando Principalmente Lo que es tu hogar todavía Santa Olga ¿Qué te parece a ti Que un artista De esta envergadura De esta talla internacional Se haya conmovido Con tu historia Que además Es de enorme valentía Donde tú Como bombero Pero Te quedaste Con lo puesto Por defender a tu gente Claro Me quedé con lo puesto Con el traje De seguida Tuve que salir arrancando Con el traje puesto Maluma Eres increíble De verdad Creo que Que Es una de las donaciones Que tiene más peso Dentro de lo que Ha tenido hace poco Porque Aparte que Todo el mundo Lo ama Yo igual Alejandra ¿Qué te parece Si además De toda la emoción Que te entrega Este festival Y de lo lindo Que es compartirlo En familia Como tú dices Además Esta noche Te entregamos Una sorpresa Diferente Especial Maluma Maluma Responsable De esta importante Donación Quiso estar presente Quiso abrazarte ¿Cómo te sientes? Chocha Feliz Feliz ¿No me lo puedo ayudar? No Se tiene que quedar Toda la semana aquí Maluma Oye Bueno Nosotros Te vimos ahí Te vimos conmovido Precisamente Con esta historia La tienes aquí presente Una valiente Claro Yo creo que Ella es la cara De muchas personas Valientes De su comunidad No solamente Ella Sufrió De este De este evento Que pasó Pero definitivamente Yo creo que Ella es una persona Que ha dado la cara Que luchó Por hacer todo lo posible Pero aquí estamos nosotros Poniendo ese granito de arena Tratando de ayudar No solamente yo como artista Sino como persona He querido hacer esta donación Porque me sale del fondo De mi corazón Porque creo que es el momento Indicado Para que Chile Lo podamos ver Con tanta alegría Como siempre lo hemos visto Y a ti Y a ti pues Aleja Un placer conocerte El placer es mío Maluma Y es necesario destacar también Que esta es una noticia Que ha recorrido el mundo Ya está La revista Billboard Su versión en inglés Está destacada precisamente Esta donación Que acabas de hacer Destacando también Tu calidad humana Y me imagino Que eso es lo que se agradece Enormemente Que este festival No sirva solamente Para entregar alegría Sino también para En este caso Ir en ayuda A las personas Más damnificadas Por estos incendios Que afectaron a nuestro país Así es Yo creo que Es la oportunidad Para reunir Todo este talento Y por qué no Para reunir la ayuda Yo sé que muchas personas Que siguen necesitando ayuda Entonces pues yo no quisiera Ser el único Es una invitación Para todas las personas Que me están viendo Que me están escuchando Que aportemos De una u otra manera Ese granito de arena Entonces pues nada Quiero decirle a Chile Que lo lleve en mi corazón Y que aquí van a tener Un amigo más para siempre Hermoso Maluma Te queremos agradecer nuevamente Brindarle otro aplauso Te agradece el festival Te agradece Chile Este hermoso gesto Y te agradecemos Alejandra Y te felicitamos Por ser un ejemplo De valentía Y de esperanza Alejandra Es momento de celebrar De aprovechar Totalmente Claro Porque la emoción Sigue viviendo Y sigue haciéndose parte De este festival Porque Carola Viene ya nuestra competencia Internacional Que está muy reñida Así es Así como somos testigos De emociones tan hermosas Como estas también Somos testigos Del nerviosismo Que vive La competencia Donde tú cumples Un rol muy importante Maluma Eres jurado Así que atención Porque la competencia Comienza así En Viña 2017 Mira, mira, mira Vamos a por toda la nada Soy el representante De Chile En la competencia Internacional En el Festival de Viña Los ensayos Han sido Bastante intensivos No demoren De manera inútil El trabajo De profesionales Del primer nivel Que tenemos aquí El palo era para mí Estaba súper claro Soy cantante Soy cantante Compositora La colaboración profesional Es muy importante Porque te expande La visión que uno tiene Mi nombre es Mi nombre es Jassiel Pero me conocen Más como Jazz Reyes Soy mexicana Ok Un poquito más Yo soy Irene Fornachari Y estoy aquí Para representar A Italia Tengo un poquito Un poquito De ansiedad Nervioso Mira, mira, mira Viña del Marre Para nosotros Los colombianos Sigue siendo El festival Más importante De Latinoamérica Estoy impresionado Con el trabajo De ellas Muy bonita Suficiente No, por ponerme nervioso Entonces esto es como Como un sueño Que es que no No me creo Lo feliz que estoy Sinceramente Esto es un ritual Antes de actuar Para no ponerte nervioso Quiero decir ¿Por qué me hacéis esto? Ya, ¿no? Ya es hora Vamos a por toda Cada vez Quien son Una, dos Sin más Ya los vieron Hay nerviosismo Hay tensión Quieren representar A su país De la mejor manera Quieren ganar La iniciada Gaviota de Plata En la competencia Internacional de Canciones Van a someterse Al escrutinio De nuestro jurado Y también del público Por lo tanto Vamos a iniciar Esta competencia Internacional Carolita Así es Porque vamos a partir Con ese género El internacional Y tenemos a seis participantes Que vienen en busca De esa apreciada Gaviota de Plata Ahora vamos a saludar Por supuesto A la orquesta Del festival Que está a cargo El maestro Carlos Figueroa Y comenzamos Con la presentación Del jurado Festival Ellos van a tener La difícil visión De elegir La canción Ganadora Tanto en la competencia Internacional Como en la folclórica Así es Y partimos ya Porque partimos Con dos artistas Que desde que los conocimos Se convirtieron En nuestras personas Favoritas Bienvenidos a nuestro Festival José Luis Y Raúl Río Roma Ella es de Viña del Mar Ella es de la ciudad Jardín Hoy Regresa Justamente A nuestro país Convertida En una figura Internacional De la música Viña le da la bienvenida A Mon Laferte Uno de los compositores Más destacados De México Elegido también hoy día Por sus pares Como el presidente Del jurado De Viña del Mar Con ustedes Mario Tom Ella es conductora Del programa Showbiz Ahí en CNN En español Una de las más queridas Por los televidentes De Habla Hispana Saludamos A la guapísima Mariela Encarnación Roquero Alegre Superdesordenado De hecho Donde está él Hay fiesta de seguro Esta noche Lo va a dejar demostrado Aquí Junto a los auténticos Decadentes Saludamos A Gastón Bernardú El pop latino Tiene definitivamente Una nueva diva Una estrella Que no detiene La conquista Del público joven Y a Viña del Mar Viene por más Chile le da la bienvenida A Lali Hace solo unos minutos Nos sorprendió Con un tremendo acto Para las familias De Santa Olga Una donación maravillosa De hecho Chile está Eternamente agradecido De ti Con ustedes Y con un fuerte aplauso Saludamos a Maluma Ella es una destacada Actriz del medio nacional Y nos acompaña Cada tarde A través de la señal De FM2 La radio de los dos Ella es La encantadora Carolina Barleta Dos figuras Pero de exportación Inspiradores Del nuevo estelar De baile De nuestro canal Son imparables Bienvenidos Gabriel y Raúl Los Power Peranza De aquí al sábado La aprendemos todos De aquí al sábado La hacemos todos Vamos, vamos Bien, bien, bien Viene De la hermosa Cartagena Ella siempre ha sido Una fanática Del festival Y siempre ha sido Su seguidora Está cumpliendo Su sueño Ella es nuestra Jurado del pueblo Marcela Pino Bueno, ya tenemos A todos nuestros jueces Presentados Pero les queremos Recordar algo Porque ellos deberán Evaluar las canciones De nota al 1 Al 7 Solo la calificación Del presidente Del jurado Va a permanecer Incógnita El proceso Va a ser certificado Por nuestro notario Público Señora Eliana Gervasio Ya lo sabemos Muy bien Comenzamos Con la competencia Internacional De canciones Este es un cantante Que fue apadrinado Nada más Y nada menos Que por Franco Simón Su desafío esta noche Es definitivamente Enamorar Y encantar A la Quinta Vergara Primer país En competencia Chile Título de la canción Solo por esta noche Canta Daniel Parragués Te veo y ya lo sé Que quieres y no puedes Siento que tiemblas al tener La ilusión Ser libre de una vez Mírame ¿Te sientes esto? Deja de a poco ir el pensamiento Que lo sé También lo siento No te vayas Fíjate a mí Mejor siente el latido Como me miras Ya no quiero ser tu amigo Es una noche de distensión Tú y yo Solo por esta noche Rompe mi piel Desgarra mi razón Dame un minuto Esto es sin condición No me digas que no Tú y yo no piensas más Solo por esta noche Quiero y puedo ser tu voluntad Que elige Ser presente aquí Sin cuestionar Decide de una vez Si te quieres perder Perder conmigo El miedo a creer Mírame Tú sientes esto Deja de a poco ir el pensamiento Que yo lo sé También lo siento No te vayas Fíjate a mí Mejor siente el latido Como me miras Ya no quiero ser tu amigo Es una noche de distensión Tú y yo Solo por esta noche Rompe mi piel Desgarra mi razón Dame un minuto Esto es sin condición No me digas que no Tú y yo No piensas más Solo por esta noche Que mami Se consume mi obsesión No hay vueltas Las perdimos el control Que te cae Dame tu corazón Tú y yo No piensas más Solo por esta noche Siento que tu piel Se consume en mí Y me entrego en cada instante Que tú me das Que aquí tú estás Aquí se juega Sin el corazón Tú y yo Solo por esta noche Rompe mi piel Desgarra mi razón Dame un minuto Esto es sin condición No me digas que no Tú y yo No piensas más Solo por esta noche Quema mi ser Consume mi obsesión No hay vueltas Nos perdimos el control Mi entregar Quédame tu corazón Tú y yo No piensas más Solo por esta noche Esa fue la presentación De Daniel Parragués Que recibe el aplauso Aquí en la Quinta Vergara Con la canción Solo por esta noche Representando a Chile A continuación El jurado vota En Viña del Mar Y el promedio final En esta primera presentación De Chile Es de 5.1 Gracias Daniel Recibe el aplauso De la Quinta Vergara El representante De Chile Está exigente Nuestro jurado Tras esa calificación Damos paso Al segundo país En competencia Con una mujer Que aprendió Canto lírico Incursionó en jazz En la música También tradicional De su país Y hoy Es una de las principales Figuras Del rap De su tierra Segundo país En competencia Cuba Ahí lo vemos A todos nerviosos A ella Muy nerviosa Por supuesto Está muy ansiosa Título de la canción Yo aprendí Canta Danay Suárez Dice que la presencia De Dios Está en esta casa En Chile Esta noche Yo aprendí Que la mayoría De las veces Las cosas No son lo que parecen Que somos una especie Que se especializa En mentir Para así Construir un porvenir Con mentiras Cuenta cuántas veces Hacemos desaparecer Con solo una frase Lo que no quisiéramos perder Se nos va la vida Estamos dejando correr El tren con el amor Que solo pasó una vez Yo aprendí A no burlarme De nadie Con arrogancia Porque yo no sé Cuáles serán Mis circunstancias La elegancia Solo es cosa de ego La ropa con la que mejor me veo Es la del alma Yo aprendí Que la calma Es buena consejera A la hora de tomar Decisiones certeras Que yo no soy La más lista Pero con el oportunista Debo ser una fiera Y yo sé Que no se puede equivocar Como un ser humano normal Que tiene mucho valor Que te perdonen Pero más perdonar Que no se puede Bisotear la palabra Bisotear la moral Que el amor no basta Cuando el respeto no alcanza Es como arar en el mar No soy mejor que nadie Nadie es mejor que yo Yo no entiendo Cómo todos quieren parecerse Cómo la gente se clona Pierde su propia voz No saben hacia dónde Caminar al levantarse Yo aprendí que querer saber Todo lo que piensan Referente a mí Es ser mi amenaza Es abrirle la puerta A la envidia Decirle cómo está Señora Entre está en su casa Que pasan las cosas Pero los errores pesan Porque luego se arrastran Porque luego te aplastan Como cadenas del alma Yo sé cómo se extraña un hermano Cuando te hace falta Yo sé que a veces El que más sufre Es el que más te ama Yo sé que tendré Otras madrugadas Donde no tengo ni almohada Ya yo comprendí Que la vida es linda Pero no es un cuento de hadas Yo sé Que uno se puede equivocar Como un ser humano normal Que tiene mucho valor Que te perdonen Pero más perdonar Que no se puede Bisotear la palabra Bisotear la moral El amor no va a estar Cuando el respeto no alcanza Es como arar en el mar Ven, 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 ven Como arar en el mar 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 Como arar en el mar Aplaudimos así la presentación De Danay Suárez Con su tema Yo aprendí representando a Cuba A continuación El jurado vota Aquí en Viña del Mar Y el promedio Para Cuba Es 6.1 Agradecemos A Danay Suárez Con su tema Yo aprendí Muy buena calificación Evidentemente Como son transparentes Las calificaciones Es la mejor De la noche Y por el momento Después de agradecer A Cuba Por supuesto Pasamos a la tercera Canción de esta noche En el género Internacional De canciones Les quiero decir Les quiero decir Que esta artista Es una mujer Que canta Desde muy pequeña Desde que tiene 5 años Y se ha convertido En una figura Con la posibilidad De compartir escenario Y música Con tremendos artistas Alejandro Sanz Juanes Gloria Trevi Y hasta el mismísimo Justin Bieber ¿Qué me dice? Tercer país En competencia México Título de la canción Cielo en llamas Canta Jazz Reyes Exile mis pies Al suelo Provoca la gravedad Tu beso Instante eterno Que me lleva A otro lugar Las miradas Lo explicaron todo Cuando no hubo Nada más que hablar Bajamos Hasta el infierno Tus pecados Me hiciste probar Tienes la magia Para desvestir Mi alma Todo el deseo Se diluye En el tiempo Tomas mi cuerpo Y muerdes Mis sueños Sabes cómo Es remecer Mi calma Uh Sumos El cielo En llamas Y soy Tambulará A ver A tus deseos Buenas noches Buenas noches Para desvestir Para desvestir Mi alma Todo el deseo Se diluye En el tiempo Tomas mi cuerpo Y muerdes Mis sueños Sabes cómo Entremecer Mi calma Somos Somos El cielo En llamas Y soy Tan vulnerable A tus deseos A tus deseos Somos Somos En cielo En llamas Y soy Tan vulnerable A tus deseos A tus deseos A tus deseos Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Y Jazz Reyes La representante de México Recibe el aplauso De la Quinta Vergara Con su canción Cielo en llamas A continuación El jurado vota En Viña del Mar Y el promedio para México es de 5.5 Agradecemos la presentación de Jazz Reyes La representante de México Así es Rafa Y con la evaluación de Jazz Reyes Damos por finalizada la competencia internacional De nuestro primer día de este gran festival Vamos a esperar un instante Ya viene la competencia folclórica Y también toda la fiesta con los auténticos decadentes Vamos y volvemos en Milla 2017 La fiesta del verano continúa Participa usando el hashtag Milla 2017 Ya viene Los auténticos decadentes Participa usando el hashtag Piña 2017 ¡Milla 2017!